Hola, buenos días. Vamos a continuar la videoexplicación anterior y vamos a aprender cómo añadir una figura a una imagen, cómo reemplazar una parte de la imagen por otra, trazar rutas y emplear las herramientas de relleno y de degradado. Muy bien, pues comenzamos. Vamos a añadir otra capa de esta otra forma que hemos dicho, archivo abrir capas y hemos traído aquí a Messi. Vamos a ocultar los jugadores del Madrid y podemos también incorporar a Messi en la foto. Tal y como esto está ahora, Messi está ahí en el fondo, queremos mover la capa sobre la que hacemos clic, en este caso Messi, y lo podemos mover por aquí. Vamos a modificar su tamaño. Con transformación unificada se pueden hacer todas las modificaciones. Lo que ocurre es que hay tantos elementos en la pantalla que es fácil hacer cambios que uno no quiere. Entonces, si yo quiero redimensionar, pues solo redimensiono. Marcamos Messi y vamos a hacer un poquito más pequeño. Vemos que está desmarcado este eslabón, eso tiene un problema y es que podemos deformar la imagen. Entonces, marcamos el eslabón y ahora sí, la modificación que hacemos de la imagen es proporcional. Yo creo que estamos un poquito menos. De hecho, habría que moverlo. Mover la capa activa. Bueno, yo creo que está bastante bien. Un poquito más grande de la cuenta. Un poquito más pequeño. Ahí. Y le damos a intro o a instalar. Y ahora, bueno, parece que Messi está ahí en el fondo, ¿no? Pero, formando parte de este equipo o asomándose a mirar, podríamos cambiar la cabeza de Sergio Ramos por la de Messi. Primero vamos a quitarle el fondo a Messi. Como la camiseta de Messi es oscura, pues podemos quitar el fondo de una forma muy rápida. Entonces, ponemos los jugadores del Madrid. De nuevo, quitamos la selección. Queremos recortar la cabeza de Messi para ponerla aquí como capitán del Real Madrid. ¿Vale? Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Con la herramienta de selección libre. El contorno de la cabeza es fácil cogerlo porque no tiene ninguna complicación. Y es aquí en la camiseta donde habría que ir con más cuidado. Tampoco vamos a hacer nosotros una obra impecable aquí. Entonces vamos un poquito rápidos. Y ahora, asegurando que tenemos la capa de Messi seleccionada, podemos cortar. Y seleccionamos la capa de los jugadores del Madrid. A ver si con un pegar qué tal funciona. Marcamos mover. Y vamos a intentar poner esta cabeza aquí. ¿Vale? Vemos que, bueno, no va por mal camino. Daros cuenta que cuando hemos hecho el pegar, aparece aquí una selección flotante. Esto nos da dos opciones. O anclarla sobre la capa activa o crear una capa nueva. Para que veáis lo que estamos hablando. Si le damos a anclar, pues ya la capa de los jugadores del Madrid ha incorporado el corte de Messi. Le damos a deshacer porque nosotros en este caso lo que queremos... A ver, deshacer de nuevo. Volvemos a tener la capa flotante. Vamos a crear una capa nueva con esa capa. Entonces ahora tenemos, digamos, la cabeza de Messi en una capa aparte. Vamos a quitar de una forma un poco brusca un rectángulo de corte. Importante seleccionar la capa del Madrid. Con control X o cortar quitamos esa cabeza. Y ahora sí, mostramos la de Messi. Y esto lo podemos modificar de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es fundir la capa de Messi con la capa de los jugadores del Madrid. Combinar hacia abajo, aquí. Y ahora todo forma parte de la misma capa. Ya podemos quitar el cuerpo de Messi de fondo. Lo podemos eliminar. Y desaparece. Entonces digamos que esto está quedando de esta forma aproximadamente. Esta imagen tiene una pequeña torpeza. Y es que si os dais cuenta, la sombra de Messi está a la izquierda. La sombra de los otros jugadores está a la derecha. Entonces para darle un poquito de realismo, vamos a volver hacia atrás. Cuando tenemos la cabeza de Messi y seleccionamos todo, en este caso, vamos a voltear la cabeza de Messi horizontalmente para que la sombra esté correctamente. Entonces esta sombra se parece un poquito más a la otra. Y la verdad es que no queda mal la fusión del cuello. Si quisiéramos aliviar ese salto, que está un poquito pronunciado ahí, podríamos coger este pincel que tiene un difuminado mayor. ¿Os dais cuenta? Y, perdón, estamos difuminando el cielo porque es la capa que está activa. Y, importante, la cabeza de Messi no está fusionada todavía con los jugadores del Madrid. Combinar hacia abajo, ahora sí. Y ahora, con esto, vemos que disimulamos un poquito el corte del cuello para que no sea tan llamativo. Para que no delate que esto es un retoque. Y por ahí también. Ahí hay algo extraño, ¿verdad? Esto lo vamos a quitar con herramienta libre. Se ve que hay un resto del cuello del anterior jugador. Y ha quedado algo extraño. Esto mejoras una cosa pero estropeas otra. Nos alejamos y lo vamos a dejar así. Y, bueno, es bastante creíble el cambio que se ha hecho, ¿verdad? Una última herramienta que quiero mostraros es la herramienta de ruta, ¿vale? Esto nos permite hacer selecciones teniendo más control, un control más fino de lo que estamos haciendo. Hemos creado una ruta añadiendo diferentes nodos. Mi idea es crear aquí una especie de banda que le dé color a la imagen. Con diseño podemos añadir los puntos. Con editar podemos suavizar la curva poniendo las tangentes de la forma que nos interese. Aquí ha pasado algo y parece que hay dos puntos, ¿no? Esta tangente viene por aquí. También esta tangente derecha. Y esta hacia la izquierda. Vamos a mover un poco algunos de los puntos para darle a la curva un poquito más de dinamismo. Como que empiece en grande y acabe en pequeña. Algo así, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es transformar esta curva en una selección. Entonces, se podría rellenar la ruta con un color. Por ejemplo, vamos a verlo. El color sólido será el naranja que tenemos marcado. Pero en este caso vamos a hacerlo de una forma más fina. Vamos a crear una selección a partir de la ruta. Y ese trazo que se va a hacer aquí lo vamos a hacer en una capa nueva. Para no estropear la imagen de los jugadores del Madrid. Esta capa está seleccionada. Y vamos a utilizar la herramienta de degradado. Esta herramienta es muy interesante. Y nos permite hacer degradados de colores. Vamos a hacer un degradado de blanco a naranja, por ejemplo. O en vez de naranja vamos a poner un dorado. Un doradito más o menos así. Está en forma lineal. Vamos a elegir el tipo de degradado. Normalmente, por defecto, vamos a poner este. Dice aquí primer plano a fondo. Hay diferentes tipos. Y daros cuenta, tenemos que marcar en el origen del degradado. Y este punto, esta cruceta marca el momento en el que se convierte en el otro color. Este es el degradado. Este color a mí no me acaba de convencer. No es blanco absoluto. Vámonos al blanco absoluto. Ahí. Ahora sí. Veis la degradación. La transición del color del ámbar al blanco. Veis este punto que aparece aquí. Podemos jugar. Podemos darle más énfasis al ámbar. Que solo el último tramo coja el amarillo. Se pueden añadir otros puntos. Si os dais cuenta, en este icono. Parada nueva en el punto medio. Aparece en el punto medio otro icono. Y veis que estamos modificando la transición de los colores. Haciendo que aquí haya más saturación. Y aquí más blanco. Y este tramo que sea más uniforme. Entonces, le damos a intro. Y ya tenemos esta línea establecida. Lo bueno de tenerlo en una capa diferente. Es que podemos moverla según nos interese. La podemos poner por detrás de los jugadores. Algo así. Y una última cosa que quiero enseñaros. Con los filtros. Vamos a quitar la selección que tenemos. Para que se vea bien la imagen. Y para darle más protagonismo a Messi. Podríamos difuminar un poco los jugadores a izquierda y derecha. Tenemos seleccionado a Messi. Si yo aplico mi filtro de difuminar. Desenfoque gaussiano. Vemos que a quien afecta es a Messi. Porque solo afecta a la parte seleccionada. Cancelamos. Y vamos a decir que la selección sea lo contrario. La inversa. Entonces ahora mismo va a afectar. Al resto de la imagen. Nos venimos aquí. Importante que esté marcado vista previa. Para darle fuerza al difuminado. Vemos que esto quizás sea excesivo. Vamos a que sea un poquito más sutil. Y aceptamos. Y ahora si hemos aplicado el resalte. A los jugadores del fondo. Una última cosa que quiero enseñaros. Es como resaltar una figura en la imagen. Entonces vamos a trabajar ahora solo con Messi. Entonces seleccionamos a Messi. Y lo que vamos a hacer es cortarlo. Y lo pegamos en una capa nueva. De nuevo tenemos la selección flotante. Tenemos las dos opciones que se ponen en verde. Queremos una capa nueva. Yo quiero poner un reborde de color en el contorno de Messi. Entonces ya vamos a seleccionar. Para daros cuenta el fondo. Vamos a darle a selección invertir. Vamos a agrandar 5 píxeles. Y vais a ver que la selección va a agrandarse. Obviamente. Creamos una capa nueva sobre Messi. Que va a ser de tipo transparente. Aquí está. Y ahora sobre esa selección de fondo. Podemos incluso ocultar a Messi. Podemos hacer un relleno. Fill. Relleno de cubeta. Vamos a coger ese mismo color ámbar. Aceptamos. Y vamos a eliminar lo que queda por los laterales. Lo eliminamos. Y aquí nos acercamos y eliminamos también ese pedacito. Y ahora si os dais cuenta. Cuando mostramos a Messi. Tenemos que poner a Messi delante de la silueta. Pues aparece Messi resaltado con ese contorno. Vamos ahora sí a aprovechar que tenemos esta capa. Con la banda de color amarillo. La vamos a poner sobre los jugadores de los laterales. La vamos a mover un poquito hacia abajo. Para que no tapen el cuello. Vamos a recortar un poquito la imagen. Y decimos imagen. Recortar a la selección. Archivo. Podemos exportar. Jugadores del Real Madrid. Messi. Exportamos. Y tenemos la imagen final. Esta vez en JPEG. De esta forma. Dejamos aquí la video explicación. Espero que os haya servido. Y gracias por vuestra atención. Y nos vemos en la siguiente video explicación.